Chicos, chicas, para este vídeo todo el mundo tiene que dejar like muy rápidamente Con el puño, superad los 10.000 likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo Y os convertiréis en personas super mega ultra fuertes Así que daros preso y reventad el botón de los likes ahora Dios, como pesa esta pesa, Dios mío Ay, oye, eso ha sido muy redundante, ¿eh? ¿Cómo pesa esta pesa? No, en serio Estas pesas parece que están pegadas aquí con super pegamento o algo Porque, mirad, ¿eh? De verdad, es que... Bueno, a ver, levantadlas no, pero romperlo por lo visto debo de estar super fuerte Chicos, chicas, para este vídeo todo el mundo tiene que dejar like muy rápidamente Con el puño, superad los 10.000 likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo Y os convertiréis en personas super mega ultra fuertes Así que daros preso y reventad el botón de los likes ahora Ay, Dios mío, super ultra mega fuertes como yo Jesús, no poder levantar una pesa, pero poder romperlas, la verdad es que es increíble, ¿eh? A ver, ¿qué puedo hacer el día de hoy? Se supone que hoy en principio deberían vender mis amigos Mis amigos, o sea, Pancry, Masi No sé por qué miro para atrás Bueno, imagino que es porque realmente, si lo piensas Masi, ¿vale? Es como... ¿sabe cómo es el cámara? Pues entonces miro para atrás, ¿no? Tengo que imaginarme cómo está Oye, ¿os imagináis que en algún momento sacamos fotografías con la cámara de fotos? Y encontramos como hay una presencia extraña Estaría muy pero que muy guapo, ¿eh? De hecho, hay una cosa que me raya mucho de las fotos Y esa sensación de sacar alguna foto en algún sitio Y ver algo, lo cual no debería estar ahí Os voy a decir la verdad, ¿eh? Me daría mucho miedo, pero a la vez estaría muy guapo Oye, es verdad, y hablando de mis amigos ¿Será que están por aquí? Puede ser que estén por aquí ¡Chicos! ¿Hola? Eh... no, en la parte de arriba quizás Masi, Pankri, Elías, ¿alguien? ¿Hola? ¿Nadie? Ay, Dios Eh... pero un momento, ¿eso? ¿Está sonando? ¿Está sonando la caja de música? Oye, ¿por qué hay una caja de música aquí? Ahora que me doy cuenta ¿Tiene anillos? ¿Tiene... ¿Tiene anillos? ¿Tiene de todo? Oye, eh... Esta caja de música que yo sepa no la he dejado aquí Mmm... espera un momento Voy a mirar en los ordenadores de mis amigos A ver si os han encargado la caja de música Nada, parece ser que Masi, ¿no? ¡Oh! ¡What! ¿Pero qué? Eh... ¿Cómo? 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 Si no... No... Eh... está pasando algo muy raro A ver, quizás Elías No, tampoco ¿Vale? O Pankri o al revés No sé de quién será cada ordenador Este creo que es el de Elías, de hecho Tampoco ¿Nadie ha encargado una caja de música? ¿Y qué está haciendo una caja de música en la casa? ¿Quién la ha metido? Oye, es muy raro, ¿eh? Me parece raro porque literalmente ninguno de mis amigos debería de encargar una caja de música A ver, a ver si yo la he encargado sin darme cuenta O alguien con mi ordenador No Parece ser que no Mmm... Mala señal, ¿eh? Esto no me gusta nada A ver, buscar en internet información sobre cajas de música Nada Cajas de música aparecen de repente Nada Eh... Vale A ver Es extraño Chicos, es bastante extraño Os lo digo de corazón Que aparezca una caja de música en mi casa Cuando A ver, las cajas de música son muy bonitas Todo lo que tú quieras Pero ninguno de mis amigos se va a comprar una Y si yo no lo hice Ni ellos tampoco Entonces, ¿quién ha metido una caja de música en la casa? Mmm... Necesito información Necesito información sobre la caja de música A ver, no... Iba a meterme... No sé por qué me he metido ahí Pero... ¿Tengo alguna librería en algún sitio de casa? ¿Algún sitio con libros? ¿Para buscar algo? A lo mejor en alguno de los libros que haya por ahí Encontramos algo de info No En el laboratorio Quizás en el laboratorio Podemos buscar en el ordenador de ahí En el superordenador Si hay algo de información sobre ella Pero también os digo algo Y es que ahora mismo no tengo la tarjeta encima Tengo que volver Ay... Dios Odio dar vueltas en círculos en mi casa Y mucho más lo odio para temas así Porque no me gusta perder el tiempo Por cierto, me quedan solo tres tarjetas Tengo que pedir tarjetas nuevas No vaya a ser que me quede sin ellas Y que por lo tanto me quede sin acceder al laboratorio Vale En el caso de que el superordenador No tenga nada de información Creo que se me ocurre un sitio Que he visitado hace poco El cual posiblemente tenga algo Relacionado con el asunto Y es la torre del mago que destruimos Si mal no recuerdo había un cofre El cual saqueamos y había una librería A lo mejor ahora hay algún libro dentro Podría ser Y ahí podríamos encontrar algo de información Sobre lo que está ocurriendo A ver, superordenador Veamos ¿Qué tienes para mí? Buscar base de datos Libros Vale Libros con información sobre cajas de música Cero resultados Muy bien Eh... Información sobre cajas de música Cero resultados Pero ¿Cómo puede ser...? ¿Cómo puede ser que el superordenador No dé resultados con la caja de música? En serio ¿No les parece...? ¿No les parece extraño? No sé qué pensar, eh? No sé qué pensar Me estoy empezando a rayar Me estoy empezando a preocupar Una barbaridad Porque... No es normal, eh No es normal Lo que... Lo de la caja de música Lo sé Quizás para algunos es un poco tontería ¿Vale? Es lo más probable Pero para mí no O sea No pinta nada una caja de música ahí No pinta absolutamente nada Vale Vamos a visitar la torre del mago A ver si encontramos algo de info En el caso de que no encontremos O en el caso de que no encontremos ¿Vale? Da completamente igual lo que ocurra ahí dentro Eh... Voy a llevarla a analizar al laboratorio Para ver de qué está hecha Cómo está compuesta Y quizás intentar analizar La melodía que tiene la caja No vaya a ser que contenga Algún tipo de mensaje O algo turbio Porque... Mi sexto sentido Mi sentido arácnido Mi sentido alepisma Más bien De Wittesunder Me indica que... No está bien la cosa No está bien Así que... Voy a tener que tener eso controlado A ver que tengo que hacer un poquito de parkour Para subir aquí Ahí estamos Vale Y en principio A ver Por aquí quizás Mira un libro justo Uf Recemos Cuenta la leyenda que existe una caja de música maldita Si escuchas la melodía Eh... Bueno Si escuchas la música Algo malo sucederá en siete días Jeje Ten mucho cuidado Pues una vez empieza a sonar No podrás detenerla Muy bien Si es que lo sabía, tío La única forma de evitar que la maldición se complete Es hacer que otra persona escuche su melodía Y así sucesivamente Ganar tiempo Antes del gran suceso Que terminará en desgracia Jeje Jeje A ver A ver ¿Cómo me tomo yo esto? O sea ¿Alguien ha metido en mi casa? No sé quién Una caja de música maldita Jeje Jeje Tengo que reírme Es que... Es gracioso, ¿no? ¿Quién ha sido el cabeza de cono? El cabeza buque El cabeza yunque El boca chancla Que me ha metido una caja de música Maldita en casa A ver ¿Quién ha sido el espabilao? El listo de turno ¿Quién pudo haber sido? A ver Pensando un poco ¿Qué se me ocurre? Eh... No sé Elías compra cosas raras Hace cosas raras Pero lo dudo Porque es que ni siquiera ha reaccionado todavía a la casa Todavía no pudo ver la casa y el laboratorio Masi Con más de lo mismo Masi ya estuvo No tiene sentido que lo compre Pakiri tampoco Y si él no viva aquí Ay... Dios mío de mi vida Eh... Mmm... Sí, pues está guapo entonces ¿Qué hora es? A ver ¿Qué hora es? Son las 4 de la tarde Literalmente son las 4 de la tarde ¿Cómo pretendo yo que alguno de mis amigos escuche en 7 días la canción? Si estamos a miércoles ¿Vale? El jueves, el viernes, sábado y domingo no grabo con ellos El lunes no voy a grabar con ellos Porque hoy no... No me desperté a tiempo Ya son 5 días Me quedo a martes y miércoles Dos días Para reiniciar la canción Vale Ok, vale Da igual Es un desafío No sé cómo lo lograré Si no puedo hacer que lo escuchen Masi, Elias, Pancri o alguno de ellos Incluso capaz Luzres a la vez podría hacerlo Eh... Se me tendría que ocurrir algo No sé Quizás puedo invitar a Ipo a la casa Ipo ya visitó la casa de hecho Ya la ha visto Podría ser que él reaccione A la canción Que él la escuche Hombre, estaría feo de hecho, ¿no? Meterle en un apuro Y obligarlo a escuchar una canción De una caja de música maldita Pues... Hombre Está feo, ¿no? Así que... Yo creo que... Os voy a dejar escoger a vosotros En los comentarios, chicos Decidme nombres de amigos Lamentablemente no puede ser Masi, Pancri y Elias Por lo menos para ganar tiempo Hasta que sepamos Cómo detener de verdad la maldición ¿Qué persona queréis que invite a la casa? ¿Vale? De mis amigos De la gente con la que grabo Para escuchar la canción Está feo, ¿no? Pero yo qué sé Es que de esta forma Al menos me podéis echar una mano ¿A quién penséis que le puede importar menos? Sufrir una maldición La cual le vaya literalmente a destruir la vida Eh... No sé Opinen ustedes, amigos Opinen ustedes Y ya... Ya vamos viendo Entonces La cajita de música ¿En qué lugar la puedo poner? Para dejarla ahí guardadita Que nadie la toque A ser posible Y luego poder investigarla Yo diría que en la sala de pruebas Aquí directamente De hecho la puedo dejar Al lado del libro Y de esta forma La próxima persona que la investigue Evidentemente va a ser Elias O todos en conjunto Dentro de un par de días Sabrán de qué trata toda esta historia Pero claro Vete tú a saber De qué materiales está hecha La caja de música ¿Puedo meterla en la caja fuerte? Sí, vale Caja de música Uf Y el libro Ok Vamos a anotar Archivos Archivos temporales Información sobre prototipos No, información sobre experimentos Aquí, vale Experimento número uno Caja de música maldita Información conocida La caja de música maldita Tiene una melodía La cual Incide ¿Cómo se escribe la palabra? No me sale la palabra Bueno Mete al que la escucha En un estado de maldición El cual solo se puede salvar Si otra persona lo escucha En siete días Materiales desconocidos Canción desconocida Origen desconocido Literalmente no tenemos Nada de información Más allá de ver La forma de la caja de música Se viene Creo que se viene Algo interesante Chicos y chicas Algo muy interesante Contrarreloj Que por si fuera poco Hace poco tuvimos que mudarnos De la casa Para el proyecto Cerberus Ahora vamos a tener que Intentar detener una maldición Y no sé cómo lo vamos a hacer Sinceramente Yo creo Que os voy a dejar a vosotros Chicos y chicas Poner en los comentarios Quien queréis que sea La próxima persona En escuchar la canción Me gustaría que por favor Dejaseis cualquier tipo de idea Ya sea de que está hecha Quien la pudo haber traído Quien debería escuchar la canción Como investigarla Como tratar la canción Como analizar la canción Porque Si no encontramos la forma De detenerlo Yo no sé qué va a pasar Pero si ya lo dice un libro Los libros siempre tienen razón No va a ser algo bueno La verdad es que tiene Toda la pinta del mundo De que va a ser algo Perdón Realmente Realmente chungo Y a ver cómo detenemos Ay Dios mío A ver Espérate Antes de nada Vale Encargar más tarjetas De laboratorio Para acceder Enter Vale Enviado a los constructores Para que me lo dejen por aquí De acuerdo Hay una cosa de amigos Quiero decir que no os he dicho Y es que dentro de relativamente poco tiempo Los constructores van a levantar un par de edificios Por aquí Por el poblado Vale Poblado el cual solo está formado por mi casa Pero en un futuro dentro de poco Pondrán más cosas No sé A lo mejor instalan por aquí algún banco Un hospital Cualquier tipo de chorrada Para que podamos hacer más cosas Así que nada Estad atentos al canal Muchísimas gracias chicos y chicas Por ver el vídeo Siento que hayáis escuchado la canción Oye Un momento Pero entonces ¿Ya habéis escuchado la canción? Eso significa que tenéis que compartir el vídeo Con todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!